Antiguamente sí eran uno de los mejores, entonces es una llamada de atención para que también los jugadores de Brasil representen a su país de manera internacional porque yo sé que todavía hay muchos jugadores que juegan bien en Brasil y ojalá que los veamos participar más y más en estos torneos. Esta no es una, digamos, Brasil, conociendo a Brasil, siendo Brasil, no se va a ir a su casa diciendo, ok, bueno, los vietnamitas y los perros no son mejores que nosotros en GB, así que. Y empezó el versos. ¿Ya? Viento cero rico para... Joker Jigs tiene que quitarle el ángulo, ¿no? Voy a ver, y ahora sí. Voy a despechar ahí. Sí, le he hecho bastante daño en ese Special, ¿no? Como 500 o por lo menos 500. Yo puedo para allí, ¿está ahí? A ver. ¿Predicciones de este versus? Ah... creo que Joker se la lleva igual ya. Ok. Yo voy a decir que gana Jigs porque también está jugando ya con toda la... digamos... se sabe clasificada, entonces... sin presión. Creo que puede jugar más tranquilo. Está jugando cañón también. Y Trico, digamos, tiene chance. Sí. Ya, le voy a despejar los slides de los dos. Los supermercados y empresas de delivery en América. Llevo a pasar... Ya, bien. Jigs ahora tiene una mejor posición en su externa, así que... felicitaciones ahí para Jigs. Y... bueno, Jigs ahora sí. Tiene una mejor posición en su externa también. Continuemos. Buen Duel ahí. 720 de daño. Buen Duel ahí. 720 de daño. Uy... falla por poquito. Claro, ese shot uno que lo movió fue suficiente para... Acá quiere romper el pixel de adelante, supongo. Sí. Bien, ahora voy a intentar matar. A ver. Bien, lo hace bien. 2 a 0. Está fino el drag de Jigs. Sí. 2 a 0 el marcador. Vamos, Perú. Vamos, 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 vamos. Vamos. 60 personas en el live. Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí se encuentran top 3 Tricos de Perú en el momento, quizás, o top 5 por lo menos, con top 5 Tortugas de Vietnam también. Au. Perfecto, el special ahí de Joker, esta partida se le complica a Jigs. Sí, ya viene un Forza adelante de él. Buen shot uno para no perder Delay, no puede ganar Delay, pero con F8 sí le podría ganar el... Uy. Le ganó. Claro. Y eso que se demoró bastante en pensar el F8, ¿ah? Sí, en pensarlo, sí. Uy, falla. Ahí están los Forks de Vietnam. Tanto que pedía supremito ver a los vietnamitas hacer Forks. Ese Fork estaba bastante fácil, sin elevación, el viento leve, force, y falló el Joker. 3 a 0. Vamos, Perú, esa partida creo que se va a lamentar Joker después de esa partida. A ver. Bueno, aquí... Tiene que planchar... Bueno, ese Force que viene en ese mapa no afecta el juego. Y no me gusta cómo se mete Jigs a ese hueco. Creo que no era... Le pueden quitar el ángulo ahí más adelante como un shot uno fácilmente. Bien. ¿Es Pestual como para bajarlo aquí? No, todavía no. Dual prefiere. Se cae por el daño Jigs, pero en esa carrera está ganando el Joker. Sin Dual para aprovechar, ganar delay. Ahora seguramente va a cambiar a shot uno. Claro. No hay delay para Jigs. Y si rompe ese pixel. Uy. Bien. Buen tiro, ¿eh? Ahora tiene que matar Joker. No, no creo que muera. No quiere arriesgar. Y le da ángulo y ya está. Juego para Jigs. Bien. Me está jugando bien Joker hoy. Por lo menos en estos primeros encuentros. Pequeños errores. ¿Qué le están costando? Sí me gusta. Ok. Esta vez Joker tiene para su Special cómodamente con este viento. Jigs no tiene rotación a menos que se acerque. Buen fork. ¿No? Sí, esta vez le da perfecto el fork. Jigs todavía no tiene rotación. Así que comienza Special. Se va a acercar más. Delay, delay. No tiene delay, mira. No le puede quitar el ángulo tampoco. Así que... Yo dos nomás tendría que dar para... Uy. Bien, ¿ah? Este rayo lo salva a Jigs porque le asegura matar. Sin ese daño, ese pixel lo hubiera incomodado bastante. Uy, uy, uy. 5 a 0, señores. Bien, ¿ah? No era dual en ese primer turno. Tenía que dar el special y después matar con dual. No... Pero se decidió por el fork. Lo dio bien, pero perdió demasiado tiempo. Recuerden. Recuerden que Tortuga es uno de los pocos móviles que por cada segundo te sube más de 10 puntos el delay. Te sube por 12 puntos. Entonces... Pero... 11, si no me equivoco. Si son por... No, son por 12 puntos que te sube el delay. Entonces... Cada segundo te castiga más. Si te demoras 5 segundos, es como que cualquier otro móvil se hubiera demorado 6 segundos. Y si pleno, el special viento 0 tiene que asegurar esta partida joker. A ver... ¿Eh? 5 a 1. Claro. Y esos son los juegos que, digamos, en papel... Jix no va a poder ganar. A menos que Joker cometa un error. O sea... Somos 90 personas en el live. Creo que el máximo record hasta ahorita. Claro. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Mientras más... Mientras... Mientras 1. Mientras el proyecto gana más tracción. Y 2. Mientras nos acercamos a las rondas más interesantes. Obviamente... Eh... Los interés, los subversos se van a poner bien intentos. ¿No? Como este. Si, claro. Ok, esta es una partida de viento cero Pero como Joker no puede dar dual aquí No puede matar en dos turnos A menos que de su special Todavía no lo quiere arriesgar parece Va a cambiar el viento Su esperanza es de que Jiggs No den este perfecto Este evento si está bien difícil Pero igual viene tornada así que hay que arriesgar el dual Jiggs se va por las dos rotaciones Me parece una buena decisión Porque creo que es más difícil Dar perfecto el tiro con La primera Buen tiro ahí Si Un asegurador La hace bien aceptada en esa rotación Pero ahora tiene delay Joker Si da algo de daño aquí Toma 2-2-5 El resultado al comienzo es bien engañoso Porque uno de los jugadores puede estar frío A mí me pasó con Noob Saibot Y también me pasó con Torango Que te sacan una diferencia amplia Pero ya después vas entrando en calor Y el marcador vuelve a su normalidad Digamos analizando al jugador también Podría ser varios factores Claro Tiene que recuperar daño Tiene que recuperar daño Claro Pero no pierde delay Lo que si le da una excelente posición Para esconderse a Joker Y con este viento que ahora cambia a favor Para Jiggs Se le va a complicar la partida Mucho Tiene para ganar delay de Jodun o Jiggs Pero se quedó sin ángulo Así que No puede dar Jodun ya Felizmente falló ahí el Joker Porque ahora Igual todavía no podría morir Jiggs De un dual Pero tampoco mata a Joker De un dual Así que esta partida está Para cualquiera Va a seguir malabrando el ángulo Claro Y también Da Jodun Para bajar su delay Sabe que si le ganan El delay con Jodun Bueno A ver No sé si Tiene que dar dual aquí creo Porque se venden dos Jodun De luna llena No le vas a dar perfecto Este tiro O el próximo O sea No tienes como matar Debió dar duval Porque El delay Se bloqueó Claro Y ahí va a dar uno Supongo Pero bueno Si daba dual También se arriesgaba Al especial perfecto De Joker Que justo Muy bien 6 a 2 Creo que eres un poquito Impreciso hoy El juego pasado Con Disque Yoga Estaba más Más preciso Bueno Y Jiggs ya clasificado Digamos Este versus Solo le sirve Como para Asegurar su primer puesto Y a Joker Le sirve para clasificarse Porque con una victoria Nada más Todavía no está dentro Y le falta a Chris Si le falta a Chris Que esperemos Si pueda jugar Más tarde O no sé Creo que Más tarde Ya para Vietnam Es madrugada Rico Core De ese special 800 de año Definitivamente Que es Core Para un Portugal Sin nada El rico Phil Ese es el rico Phil El resto Pero después Es special Imposible Que mierda Enseñamiento 0 Buena posición Para Jiggs Aquí Que quita el ángulo Con el especial ¿No? A ver Veamos que decide No Dos rotaciones Cablas Que pésima decisión Ahí de Jiggs Porque Encima era luna llena Y ya lo tiene El fork Para que Jiggs Le cambie De esa posición O sea Tenía que moverlo Tenía que quitarle El ángulo Ahora va De special Y ya se movió Bastante Entonces hace mucho Menos daño Pésima decisión De esta Partida Jiggs No puedes Concentrar Escaucita De Moquehuano Moquehuano Tienes que ganar Este versus Por Vizcarra Cáuza Por ampliar La cuarentena Uy Viento cero Se corrió Esta vez Le tocó Una pésima posición A Jiggs Uf Y el viento Es peor Todavía Tienes que empezar De special Otra vez Ahora si me hace caso Pero No lo da muy bien Igual Digamos No tiene Ángulo alto Tiene que arriesgar De special O el fork O limitarse A Jotuno Aunque en este viento Todavía podría dar Un tiro Digamos Con ángulo 60 Creo que tiene Uy que rico fork Buen fork Ahí Si Buen fork Bien Hace bien Jiggs En moverse Constantemente Buen shot Dos Ahí Creo que El estilo De Joker Es mucho Más rápido Que el de Juan Queen Es un poco Creo que es un poco Más preciso Incluso me animo No diría que más rápido Definitivamente No me parece más rápido Si me parece Mucho más Más preciso Me parece más Conocedor Del móvil De Tortuga Si Podés Dejer Porque ahí Mira Lo has visto Dar Fork Con elevación Viento en contra Y lo has visto Dar Un tiro alto Con viento en contra Y no puedo sentir No lo has visto Dar un especial En este viento Eso es el único tiro Que le faltó Como para demostrar Que sabemos Todo lo que se puede hacer Con Tortuga Exacto Pero ya dio Un par de sky bombs Ya dio Un par de tank bombs Un par de forks Uno mordido Vamos gente Compartan Compartan Ya somos 92 En el live Pasemos la meta De 100 Compartan Un par de Delay Y me Uy lo mata Al harakiri Al harakiri Bien Ajix Se debió alejar Un poco más Joker a la derecha 5 Cuando te tocas Cerca de un trico Y está a tu izquierda Tienes que ponerte En el punto exacto Donde él no tenga Rotación 5 a 7 No cambio Creo el título O no sé Me estoy equivocando No sé Eso ya Depende de ellos No sé Victoria de Yix Y no mira El marcador Para reflejar El especial Aquí Tiene que hacerlo Porque se queda Sin ángulo Esta es una Mucho mejor Posición Para el trico Para el Tortuga Ganar Tiene que ser Maravillas Y ahí está Tu maravilla Yix Nada más Buen tiro Pero Me gusta Ese dual shot No tiene Ni ley Yix Tiene que otra vez Tratar de quitarle El ángulo Lo hace bien Pero creo que tiene El tiro recto Ahí Joker Se debió mover más Yix Hacia la derecha Bien jugado Por Joker Muy buena Muy buena partida Aprendan Los Tortuga De esa partida De cómo ganar Un trico En esa posición Arriesgando El especial No perdiendo Delay Y Sacrificando Un poco De Un dual Por ejemplo De shot Uno Para acomodar La posición Lo tiro De Jix Buen dual Tiene que dar O Special Tiene que dar Va a perder Delay De dual Ya la acabó Y lo mató Claro No la acabó Uy Bye A ver A ver Bye A mi Bien Buen tiro Ahí Bye 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 105 personas Que están viendo Live Primer récord 105 Uy Hay esfuerzo Nomás Se le pasó La falla El ángel Está ok A ver Ojalá que falle Ahí Y viene Force Bueno No muere Jix De un dual Creo que tampoco Mera de Special Pero tiene que arriesgar Para hacer daño Nuevamente Se va a regalar Delay Todavía no logra Dar el tiro Partida para Joker Fácilmente Sin arriesgar Nada Podría ganar El Special De la Esperanza Y se le pasa Ya casi no hay ventaja Pero todavía están avanzando parejo Digamos Buena posición para Jix Ojalá que no le dé ángulo En su primer turno O que le toque el primer turno A Joker Sería lo ideal Para Jix Claro Turno de luna llena Va a ganar Delay Jix Con su shot 2 Se va a posicionar O no Special Me parece bien Pero le das ángulo Ok Viento difícil No va a arriesgar El Special Aquí Joker Le hizo muy buen daño Con ese Dude De Special Hasta podría matar De Dual Pero No va a poder morir Pero acá puede morir De Special No Ni caga A ver Ni caga Si le da No sé Si le da Bien creo que hacía Ni caga Joker no te hace sentir No por lo menos No creo que Con Joker Al frente no 7 a 9 A ver si es una mejor posición Para Joker Tiene el Special Desde el primer turno Turno de Thor Al siguiente ojo Así que si da Special Y mata con Dual Esa es Ahí está la jugada Siempre la jugada Más agresiva Es la que escogen O bueno No tanto Creo que en agresividad Juan Queen Es más agresivo Que Joker Lo veo un poquito Más agresivo Ok Buen Special Sin embargo No tan buen daño En el Jigs No puede perder Delay Si da Shot 2 Aquí pierde Delay Ok Va de Dual Sabe que Joker Va a arriesgar Su propio Dual Cambia el viento Para Joker Así que vamos a ver Si Va de Dual Shot Uno Inteligente Porque ganas Delay Y todavía le logras Unos 300 De daño Por lo menos 230 Lo puedes matar De un Dual Me toca un viento Fácil Felizmente 1002 En línea Viendo el like Bien 8 a 9 Intenso El versus Buena Buena posición Para Geeks De derecha Izquierda Pero Joker Si le toca Primer turno Tiene ángulo Claro Ahora el viento Cero Dejo Lo va a clavar No hay mucho Hay mucho que puedas Hacer aquí No quiero arriesgar Todavía el special ¿Qué me hablas? Déjalo sin ángulo Papi Es lo único Que tienes que hacer Ok Bien Bien Rompe un poquito Más Eso Eso Así me gusta Geeks No Todavía tiene ángulo Creo que Ese yo No No puede No tiene ángulo Para el special Ni cagando No Va del lugar Pero ya perdió Delay Bien Geeks Claro Yo no Tienes que dar Dos especial Aquí como Geeks Yo dos No Ya te cagaste Esa posición Solo para el special Ok ¿Shot 1? Bueno Puede No puede No puede No puede No hay nada No hay nada No hay nada Está bien Ya no Ya no puede Ir a ningún Lago Sube Si sube Ya está Bien Bien Le acabó Joker al no dar Su estalla Ahí en el primer Turno Un grave error Y Geeks No perdonó No le dejó ángulo Nuevamente Para Para no recibir Ese Ese bombazo Y se jodió Joker Otra vez Viento cero Bastante Viento cero Pero en este verso Ya No arriesga Joker El Special Lo quiere dar Con turno De Thor Lo va a perder Delay Aquí No sé Si Geeks Tiene Para matar Bien Joker está Perdiendo juegos Simplemente por no querer empezar con su Special Y como Tortuga No le vas a ganar delay A un trico rápido Como Geeks De Dual Porque Como te dije Los segundos Pesan más para el Tortuga Bien Tiene que empezar de Special Joker Necesariamente Por eso es que Juan Peña Es más agresivo Como Geeks De Dual Porque Como te dije Si Uy A mi me parece una pésima decisión De Joker Hacer un Joker Un Fork ahí Me parece una Horrible 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 Decisión Tienes ángulo Ahora Es tu primer turno Quizás Está jugando un poco A la ligera Joker No lo sé O quizás Simplemente Está jugando mal Y tomando malas Decisiones Claro Ese Debió Ser su primer turno Y ahora Está mudo Porque Tiene turno De Force Al siguiente De Geeks Con solo Ah no No, no, no Creo que sí Sí, está a la derecha Se puede mover Tiene Aunque creo que no tiene ángulo No 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 llega No llega al Force Lamentablemente Porque eso Le serviría bastante El segundo Bien Bueno De Geeks 8 Hace Fork York y Joker Perdiendo Perdiendo juegos Tontamente Perdiendo juegos Que creo que Juan Queen Aprovecharía un poco Mejor No estoy diciendo No estoy diciendo Que Juan Queen Sea mejor Pero contra Geeks El estilo de Juan Queen Le estaría sirviendo Un poquito mejor Ahorita Ese Special Si fue Muy débil Ya no hay nada que hacer Aquí como Geeks Claro Los vientos cero Que Pieza con su Special Los debería ganar Mira Ese es el rico Phil Ja 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 Ya van dos De Joker Ese es el rico Phil Uy Se lo mató pleno A ver gente Vamos a hacer algo Un poco inusual De lo que hacemos Todos los días En los lives A las 94 personas Que están viéndolo Por favor Compartan Lleguemos a 150 personas En línea Viendo el video O 130 Ya Y voy a soltar 10 spin code Para que lo puedan Canjear en la web Así que Compartan este live Lleguemos a los 130 views Y Voto en los comentarios 10 spin code Y los primeros 10 Los más rápidos Van a poder Canjear premios En la página web A ver Compartan Compartan Con ese Special No puedes ganar Como Tortuga Le diste La mitad De tu Special Solo 300 No hay forma De que puedas ganar Con esta posición Favorable para el trico Mira Ni siquiera Tiene que Apresurarse Solamente No tiene como escapar El Tortuga De esa rotación O lo que tu llamas No Media rotación Bien 9 a 13 Buena ventaja Para Jigs Nuevamente Sigo pensando Que por lo menos 3 o 4 De esos juegos Han sido errores Graves De Joker Y en un par De ellos Por ejemplo En ese dragón Que rescató Ahí jugó Brillantemente Uy acá se está Complicando mucho Sale del sol Entra el sol Uy Listo Partida para Jigs Creo ya Me inundaría a decirlo Claro Esa posición Siempre Si no Viene Tornado Debería dar Dual acá Si de hecho Que se va a retroceder El Tortuga Pero también Se complica Su propio tiro A través del Tornado No No Así que Se va a quedar afuera Ya que no puede No puede ganar Hacia la izquierda Va de Dual Viene Dual A su Si pero ya Si ya está No hay nada Que puedas hacer 9 a 14 Vamos gente Compartan Vamos gente Compartan 105 Personas Vamos Faltan 25 Personas más Y voten En los comentarios 10 pin codes Para que los canjeen En la web Vamos vamos Compartan Compartan O etiqueten Etiqueten amigos La primera derrota De los jugadores Vietnamitas En el torneo Si La primera derrota Buen especial Ahí de Jigs Le hace buen daño Y va a obligar Al Tortuga A solamente Dar un shot Dos Porque con este viento Si da especial Pierde delay Así que Creo que se va a levantar A un especial A ver Espera un mejor Viento para su especial Y ahora si Lo va a arriesgar Jigs ahora si En problema Porque si no le dan ángulo De rotación Tienes que dar Perfecto No más Claro ya fue Jigs No hay daño No hay daño Para Jigs Quitarle el ángulo Es la única vía Pero hasta De dual shot Uno Creo que mueren Así que Buen shot Dos Lindo shot Dos No tiene nada Por hacer ahí El Joker Tiene que hacerse ángulo No más Lo puede matar Acá Jigs Ese shot Dos Le salvó la vida Excelente Era La única forma De ganar esta partida Muy bien 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 ganado Por Jigs Hasta Hasta el mismo Joker Dice nice Claro Ahora esa es la mejor partida De Jigs Hasta el momento Bien gente Lo prometido Ciento Treinta y cinco En línea Voy a lanzar Los pin codes Ahorita Así que atentos En los comentarios Listo Corran Corran a la web Corran a la web Ya están ahí Los Los pin Mandado 12 Así que Los más rápidos Van a poder Canjear premios En la web Buen dual Ahí De Joker Mejor viento Para él Mejor posición También Vamos a ver Que rescata Aquí Jigs Se atreve A dar dual También Buen dual Bueno Perfecto Muy bien Cuando viene Jigs Ya está A punto De ganar No pierde Delay Con ese shot Uno Pero creo Que podría Arriesgar Aquí El Joker Con ese turno De force Que viene Creo que Tienes que Arriesgar Claro A ver Nada Papá Este juez Esta partida De Perú Este juez De Perú Bien Bien Jigs Ah Bien Está jugando bien Está jugando tranquilo Lo pone Al vietnamita Bajo turnos De presión Hoy no está respondiendo A menos Aquí Hoy No Contra disc Claro Ya te sientes Como Estando Tingo Pero Bajo presión Es otra cosa Eres otro jugador Completamente Uy Se ganó el bug De ese mapa Uy Uy A ver No Pero está bien Difícil este tiro Tiene que ser Dual shot Uno Para Joker Y tiene que ser Perfectamente dado No puede fallar Ninguno De las dos tiras Lo arriesga Si claro De todas maneras A ver Uy Falló una Te dije No podía fallar Ni una Ya Una posición Muy cómoda Aquí para Jigs Me imagino Que empieza Special Y luego Un dual Bien Un actor Bien Ya Métele Métele No tienes que arriesgar Porque va a cambiar El viento Y Bien Bien Buen dual Ah Está jugando Muy bien A ver Buen shock Lo único que le podría ayudar Para Joker Aquí son unas lunas regenerativas Pero no viene una hasta tres turnos después Así que Esta partida está para Jigs Uy si Suficiente 9 a 17 Ya creo que allí está empilado 9 a 17 Vamos a ver Vamos a ver si puede Joker Joder Joder Si puede Joker jugar también con Chris de una vez y mate sus tres versus y creo que este grupo ya estaría cerrado 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 Si es el último versus Si es que Joker tiene tiempo porque ahorita en Vietnam ya son 12 y 20 de la noche de la madrugada Ah, yo no creo que hay tiempo ya Si, no sé Tendríamos que Uy Ok Se le sube el R y ilumina Tiene que jugar más tranquilo Jigs porque ya este es un resultado que no le pueden dar vuelta Imposible que le den vuelta Va a tener por lo menos tres juegos más de posiciones favorables Así que Ahorita tratar de llevarte una buena diferencia Queda primero en el grupo Queda primero en su grupo Jigs con tres victorias Va a estar ahí arriba de la tabla junto con Juan Con Joaquín Ahora le vamos a decir Joaquín Probablemente también esté ahí arriba en la tabla Yantala Porque tiene un grupo relativamente ganable Si es que le gana Netball Tres victorias también Entonces todos los grupos que hubo un jugador que se llevó tres victorias Esos son los jugadores que van a terminar arriba de la tabla En la ronda 2 Con buen mérito, ¿no? Por ejemplo aquí Jigs Ganando tres versus Incluyendo este Con buen mérito quedaría arriba de su tabla Juan Quint también Se ganó el mérito ganándole a un Armor Como este Un poquito menos de mérito quizás por tantas desconexiones que tú ves Pero igual mérito, ¿no? Ok, viento cero Vamos a ver si rescata Gana delay por un segundo aquí El Joker Y tiene que matar Tiene que dar dual Tiene que dar un buen backshot aquí Se va a quedar sin ángulo y va a morir A ver Uy Nada, papi Nada Rápido, rápido, guía, rápido Hoy no es el día del Joker Hoy Jigs Señores y señoras Se convierte en Batman 10 a 18 Asustar que le aplique el inglés también Seguro Está bien Está empilado mi causa Él está llevando despacito para la Baticueva Special y dual es la única aquí para Joker Y si le da bien Creo que sí puede matar del dual al próximo turno Y que podría dar shot 1 también, ¿eh? Sí, sí Claro Mejor un shot 1 Acá Tiene que arriesgar nada más A ver No, sí Un shot 2 estaría bien para dejarlo casi muerto Y al turno siguiente Es último turno para ambos Pero le tocó un buen viento a Joker aquí, ¿eh? Está con dos barras, creo que cierra el tiro Sí, es más 2 No sé cuánto está ahí Bueno, sí, no Si no, ¿verdad? Si no, juego para... Uy, le regalo el juego Buena decisión Se le ve bastante ganable al tortuga de Joker, hay que decirlo, ¿eh? 10 a 19 Jigs jugó muy bien Jigs jugó muy bien Pero también Han habido varios errores no forzados de Joker Un error forzado, por ejemplo, es cuando Jigs le quitó el ángulo en Cosi Con ese shot 2 Esos te forzaron a errar Un error no forzado Es viendo que fallas por tu cuenta Uy, lo cagó bien, ¿ah? Ya está, creo que te juegas para Jigs también Sí Sí, ya está Ya solamente tienes que acercarte y ya estás Claro, un poco de suerte allí De hecho Es Es impredecible cómo va a dar el for Sabe a cachita a Jigs con la carita Listo Ahí está bien porque los vitaminas tampoco, digamos Listo, juego para Perú 20 a 10, señores ¡Toma! Buen resultado para Jigs Perú Champions League Claro Listo Gracias por el live Nos vemos